Qué bueno haber venido a la Huasteca Potosina. No me imaginaba que era tan increíble. Gente, no saben lo que fue esto. Me agarró mucho miedo. Malas noticias, gente. Estamos como viviendo las consecuencias ahora de lo primero que pasó, ¿no? ¿Y cuál es la solución? Baja el motor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Arrancando otra vez un video desde La Doña. Creo que eso me pone muy feliz porque quiere decir que darle la vuelta está en movimiento. En este momento nos encontramos en Aquismón. Es un pueblito chiquito de la Huasteca Potosina. Y la verdad que queríamos recorrer y conocer más lugares que quedan cerca de este punto. Pero pasaron cosas. Pasaron cosas. El famoso pasaron cosas. Está muy presente en el viaje ese famoso pasaron cosas. Sí, todo el tiempo. Así que qué importante es no tener planes, viajar sin planes, porque en este tipo de viajes todo el tiempo los planes van cambiando, van cambiando. Y nos estamos moviendo a 50 kilómetros de acá a Ciudad Valle, que es la ciudad como más grande, cercana a donde estamos, aparte de la capital, que es San Luis Potosí. Como la base de todas las incursiones se hacen ahí. Exactamente. Y nos estamos yendo para ahí por varios motivos. Uno de los motivos más importantes y el principal es porque a mí me salieron unos granos acá en el brazo. Horribles, feos. No sé si me picó una araña, si me picó un bicho. Me estuve haciendo atender con la asistencia que tenemos, que es ASIS 365, y me dijeron, no, si o si te tienen que ver personalmente. El tema es que donde estamos ahora no hay centros de medicina o algo así grande que me puedan atender. Lo más rápido es que yo me mueva a la ciudad. Como no es algo súper urgente, me sacaron un turno con una clínica para que me vea un médico directamente, que me diga a ver qué tengo. Y el otro motivo es que la doña hace unos días está perdiendo como unas gotitas de aceite. De la caja. De la caja. Sí, así que tenemos que ir a ver qué onda en el libro y centro. Exactamente. En paso vamos a cambiar el aceite porque ya queríamos cambiarlo después de que pasó lo del blog y todo eso. Que si no, están atentos, bueno, vayan a ver los videos anteriores y se van a dar cuenta de lo que hablo. El aceite que lleva la combi es 20W50 de motor de gasolina y el que tenemos es uno de diésel que había puesto el otro mecánico. Aparte también por el que pensamos que puede llegar a ser la solución para el tema de la temperatura de la combi que últimamente está siendo muy elevada. Algo que me llamó mucho la atención de la Huasteca Potosina y me encantó es que los carteles que hay en la ruta las señalizaciones de animales que te podés cruzar. No sé, de dónde vivimos nosotros hay una vaca, cuidado las vacas, cuidado los caballos. Acá los carteles tienen tortugas, cocodrilos o lagartos, no sé, iguanas, zorritos, serpientes. Y bueno, y bueno, tenés que tener cuidado no ir muy rápido para no pisar la fauna natural de la Huasteca Potosina pero, no sé, me encanta, me encanta, son re diferentes. Creo que te vas enterando de la fauna típica del lugar gracias a los carteles de la ruta. Y cuando decimos que el mejor plan es no tener plan son por estas cosas. Nos acabamos de quedar sin nafta, pero es porque nuestro medidor de la combi marca mal y porque salimos a la ruta y dijimos ahora va a haber una estación de servicio, pero no. No, así que gente, el mejor consejo que les podemos dar en este momento es que siempre, siempre viajen con un bidoncito de gasolina. Con 8 litros, ya está. Ya está, ya por lo menos llegás a la estación de servicio. No hace falta dos bidones ni nada, no, un bidoncito de 8 litros. Ya está. En Autoson pueden comprarlo. Masa, masa de madre Esta masa que a mí me gusta más Masa, masa de madre Acabamos de llegar al centro médico, así que Willy va a ver dónde puede estacionar porque acá no puede y ahí enfrente me tengo que hacer atender. Dudo que vaya a filmar algo ahí adentro porque no da, pero ahora cuando salga les cuento cómo fue y cómo me atendieron. Si ustedes quieren viajar a algún lugar, viajen con asistencia y qué mejor que Asis365 que encima tiene un montón de descuentos siempre y se los dejamos todos en la descripción que se suman a nuestro código de descuento que se lo dejamos acá que es DLV5. Un nuevo día en darle la vuelta. Miren dónde amanecemos hoy. No saben todo lo que pasó anoche, gente. Bueno, me atendieron los médicos se hizo de noche así que ya dejamos de filmar pero me vio un clínico y me hicieron un laboratorio donde sacaron partes de estos granitos y los mandaron a analizar a ver si era chinche. Lo loco de todo esto es que cuando nos estábamos yendo se había hecho un poco de noche y en la clínica nos dijeron chicos, en la clínica tenemos un estacionamiento, ¿quieren dormir ahí? y fue como, no, de verdad. Y acá amaneció Ladonia. Dormimos espectacular. No saben lo que agradecemos al de seguridad que nos dijo eso porque pudimos dormir con las ventanas abiertas, o sea, todo abierto porque hace calor y dormimos re bien. Ya estamos en Ladonia y ¿cuál es el problemita que estamos teniendo, señor Willy? Estábamos buscando en Google como, o sea, Lubricentro. ¿Y qué pasó? Y no aparece ningún Lubricentro, o sea, como Lubricentro no encontré nada. Si aparece el taller mecánico, obviamente, recién le preguntó a una persona y me dice, no, el taller mecánico. Ya sé que puedo. Pero no sé, en México, ¿cómo serán los lugares de Lick y Molly o de, no sé, lugares así donde se puedan cambiar específicamente los aceites, digamos. Es muy loco, en todos los países que hemos circulado vas a un Lubricentro a cambiar eso y acá no lo encontramos, así que ahora vinimos a la estación de servicio a preguntar cómo se llaman, porque quizás está teniendo otro nombre y no lo sabemos, porque acá, por ejemplo, una gomería es vulcanizadora. Malas noticias, gente. ¿Qué pasó, querido Willis? Ayer estuvimos todo el día, todo el día, buscando mecánicos. Vamos a hacerle un paréntesis de lo que pasaba. La doña de repente empezó a tirar una gota de aceite. Veíamos que venía de atrás y decíamos, ¿será de la caja? Como del tapón de la caja, o sea, acá le dicen transmisión. Transmisión. ¿Será eso? Bueno, dijimos, vamos a aprovechar porque ya deberíamos cambiarle el aceite de la caja, aprovechamos y ir a algún lugar y ya cambiamos todo y le decimos que vean a ver si el tapón está un poco flojo. Y tiraba, tiraba aceite. Y tiraba bastante. Gota, gota, gota. Pero tiraba solamente cuando parábamos la camioneta. No está perdiendo mientras andamos. Obviamente, porque está entre los metales. No pierden frío, solo perdía cuando la apagábamos y estaba caliente. Nos vinimos, como les contamos, casualmente a Ciudad Valles a investigar todo eso. Fuimos a Pirelli, a todas las marcas estas de... Y algunos nos mandaron a unos mecánicos, llegamos a unos mecánicos, se tiraron abajo, revisaron, incluso fuimos a unos que son especialistas en combis y nos dijeron, chicos, esto es el retén del cigüeñal. O sea, parte del motor, no de la caja. Exactamente. ¿Qué? Quiero gritar. Acabamos de descubrir que el retén de bancada, o sea, el retén que va en el cigüeñal, con el horning, con todo eso, se colocó mal. Eso lo hicimos la primera vez que bajamos el motor, cuando cambiamos el embrague, ahí se modificó y se cambió todo eso. Y se puso mal, vino fallado. Hay varias teorías, no sé cuál será la verdadera, pero bueno, está perdiendo por ahí. ¿Y cuál es la solución? Bajar el motor. Otra vez, pero no ahora. Ahora no tenemos ni ganas, gente. Ayer estuvimos hasta las 2 de la mañana despiertos, porque yo estuve sacando el tapón de aceite, cambiando el aceite, ya limpiando. Habíamos encontrado como metales, no sé si eran metales, estamos viendo qué era lo que encontramos, rotos ahí. en el colador del cárter, digamos, del aceite. Así que nada, ayer nos merendamos esa noticia de que hay que bajar de nuevo el motor y cambiar de nuevo el retén de bancada que no tiene ni 3 semanas. Hace 3 semanas que hicimos todo esto, o sea, no es tan grave porque no tendríamos que abrir el motor ni nada. Digo, tendríamos y abro en sus posiciones porque hoy en día todo puede pasar. Estamos como viviendo las consecuencias ahora de lo primero que pasó, que ustedes ya saben. Hablamos con nuestro mecánico Fran, hablamos con Patito, nuestro amigo de Chile que es mecánico y nos dijeron con Mundo también y nos dijeron chicos, o sea, si le van controlando el aceite, que nunca se quede sin aceite, que nunca baje del nivel y todo eso, no van a tener problemas y van a poder llegar a un lugar donde se sientan seguros, cómodos, tengan las herramientas para cambiar el retén. Así que esas son las novedades, gente. Un poco estresados, un poco estresados, más que nada, yo estoy, pasa que, claro, ayer me dolía el cuello de estar abajo de la camioneta, me estresé un poco, los dos estábamos bastante cansados. Pero bueno, a mirar para adelante, me tomaron una bebida energizante. Sí, Willy nunca toma nada, ni gaseosa, ni nada, yo tampoco, y me dijo, le digo, ¿querés tomar algo porque hace calor? Una agüita con hielo, o algo, no, una bebida energizante, pero digo, así que se clavó ahí, un Red Bull. Gracias a la gente de Red Bull, ahora tengo alas. Así que bueno, esas son las noticias, a mirar para adelante como dijo Willy, a tomar azúcar para sacarnos este sabor amargo. Por suerte podemos procrastinar, que es una palabra que estoy escuchando últimamente. O sea, patear la situación un poquito para adelante cuando hacemos más. Cuando hayamos visitado muchas cascadas, estar bien relajado ahí. Cuando tengamos un nivel de naturaleza suficiente que haya cubierto todo lo que pasamos tema mecánico, ahí renovados, volvemos a meterle a la mecánica, a bajar el motor y a solucionar eso. Sí, yo creo que es lo mejor, madre. ¿No? Sí, yo creo que es lo mejor por ti. Igual la combi estaba andando bárbaro. Ayer lo decía a Flá, la combi estaba andando muy bien. O sea, eso es bueno. Pero bueno, ahí puede fallar como decía tu santo. Bueno, nos vamos a un nuevo destino, vamos a conocer un lugar muy famoso de la Huasteca Potosina. Así que, gente, no se preocupen. No se preocupen, vamos a poner ahí agüita, alegría y a seguir adelante, ¿vale? bienvenido a Tamasopo, gente. Hemos llegado a uno de los lugares más famosos de la Huasteca Potosina junto con Tamul, que ojalá ya vamos a ir. Y ahora... Venden todo tipo de zapatillas para el agua y todos esos trajes de agua, todo es agua acá. No tenemos ni idea a dónde vamos a ir, a dónde vamos a parar. ¿A dónde vamos a parar? ¿Querés tan absurda? Ah, estuvimos viendo la serie de Marco Antonio Solita. Vamos a ver dónde para la Doña, dónde nos lleva a aquel lugar precioso y hermoso porque por lo que vimos en fotos, los lugares acá tienen un color de... el agua tiene un color pero increíble. Así que... Todos los ríos que cruzamos hasta ahora color turquesa, tipo... Yo iba a decir celeste, tengo menos idea de colores que... No sé qué. Miren dónde amanecimos, vamos. No le tuve ni que decir vamos a Margui. ¡Ah! Gente, ya muchos habrán visto el vivo que hicimos hace unos días atrás y ya les spoileamos un poquito donde habíamos amanecido pero ahora se los mostramos acá en el video. Miren, Margui está feliz como la han visto. ¡Dale, Margui! ¡Qué hermoso lugar! Hay muchas, muchas cascadas. ¡No, Margui! ¡Dale! ¿Te animás a tirarte un clavado? ¡Vamos, el clavado de la mañana! ¡El clavado de la mañana! ¡Dale! ¡El clavadito de la mañana! ¡Dale, Margui! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ey! Miren el color y la transparencia del agua pero tiene unos 4 metros nos dijeron. Así que vamos para salir por allá, por allá, por allá. ¡Ah, ya sabés salir por ahí! ¿Ya aprendiste a salir por ahí? Quiero mostrarles... ¡No, no, no! Yo escuchaba el ruido. Se escucha, ¿no? Yo decía debe ser el río ahí. Hay una cascada adentro del camping. Todos los campings tienen como muchas cascadas también. Así que... No, este lugar es una locura. El agua... Todo... Miren lo que es. ¡No, impresionante! Vamos a disfrutar este lugar un montón, un montón. Ahora nos vamos a bajar la mesita, tomar mates. ¡Qué bueno haber venido a la Huasteca Potosina! ¡Qué bueno! No me imaginaba que era tan increíble. Ya pensé que esos lugares eran 1, 2 o 3. Pero hay un montón. O sea, toda la Huasteca es así. Cada kilómetro que avanzás te encontrás con un punto que tiene agua, que tiene un río así, que tiene cascadas. Una belleza la Huasteca. Una belleza. Y encima, ni hablemos de las montañas, el paisaje, ¿no? Las palmeras ahí, la montaña. Y miren qué hermosa queda la doña ahí. Me voy a poner a hacer ejercicio. Vamos a volver a la rutina a ver si podemos empezar de nuevo después de todo lo que han sido las semanas anteriores. Así que que comience un nuevo día en darle la vuelta. ¡Uepa, uepa, uepa! ¿Qué pasó? ¿El señor se levanta? Tuve el ejercicio. Ahí estamos, ahí estamos. Ya tenemos ahí todo para hacer. ¿Te vas a tirar qué? Me voy a tirar. ¿Bomba o clavado? Bomba. ¿Bomba? Ay, tengo frío. Dale, a la una, a la dos. Y Margui también. Margui. Dale, Margui. ¡Esa! ¿Está buena? Bueno, no será mal. Bien, Margui. Lo que sí no hace es pie ni a palo en ningún lado. No, no hace pie acá. El público, si estuviera acá estaría diciendo yo me tiraría un reclavado. Este se lo dedicamos a Luis Ma, de bueno va, que es un loco que se tira en todos lados. Dale, uno. Dos. Tres. Dale. Hay mucho que no la vieron. Hace mucho no tenía una altura así. Pero no, es una loca. La amamos. Amo el agua. Amo el agua. Está bueno, está muy bueno. Estamos adentro de la cascada, miren. Ahí está la cascadita. Este lugar se llama Cascaditas, o algo así. Y allá hay otras más que están muy espectaculares. Son como más grandes, más así como, está bueno. pero acá también. Acá nos podemos tirar si queremos. No puedo creer. Todos nos decían no, en esta época la Huasteca Potosina está muy revuelta, no van a ver el color del agua. Nada que ver. Se ve re bien. Todos los ríos tienen agua. Está espectacular. Hermoso. Definitivamente este es el mejor patio que tuvimos en toda la vida de viaje. O sea, tener esto al lado de la combi no tiene precio, gente. Es increíble. Va, sí tiene precio. Sale 150 poder acampar acá por noche. Todo incluido. Todo, todo. Así que está espectacular. ¿Cómo está? Está buena. Me voy a tirar yo también. Recién estoy aprendiéndome a tirar. O sea, yo no me sé meter abajo del agua. Pero estoy aprendiendo a flotar y todo eso y a perderle el miedo a no hacer pies. Así que, es como, estamos en el lugar donde hay que sacar todos los miedos. Todos los miedos afuera. Cada día la gracia es esta vida Cada día me nace nueva melodía Yo sabía que algún día llegaría Nos mudamos del lugar y estamos en un nuevo punto de la Huasteca Potosina. Nada más ni nada menos que muy cerca de uno de los lugares más famosos de Tamazopo, ¿no? Sí, nos fuimos del río anterior, nos vinimos directo y no filmamos nada. Directamente vinimos. Sí, sí, ya. Lo que pasa es que no sabíamos si íbamos a quedarnos acá. Vinimos ayer a la tarde ¿por qué? Porque estamos yendo en este momento a Puente de Dios. Este lugar, los mexicanos probablemente sepan de qué estamos hablando, es un lugar muy, uno de los más conocidos dentro de las cascadas de Tamazopo que en realidad estábamos viendo y hay cascadas por todos lados acá. No es una, son más de 200 cascadas que tiene Tamazopo. Así que quisimos venir a averiguar si nos iban a dejar entrar con Margui porque como es día de semana por ahí nos dejan. Entonces, vinimos, preguntamos y nos dejaron. Así que incluso nos dijeron que como es día de semana y no hay nadie, normalmente fin de sí hay más, la vamos a poder meter a Margui al agua. Era nuestra preocupación más que nada Margui que se pueda meter porque si no nos disfrutábamos nosotros. Sí, no, si nos decían que no, no íbamos a entrar y ya nos íbamos a otro lugar. Así que acompáñenos a conocer uno de los lugares más famosos de la Huasteca Potosina. Acabamos de entrar y todo bien. La entrada sale 100 pesos por persona y es obligatorio entrar con chaleco. Así que allá en el lugar donde nosotros estábamos estacionando lo alquilaban y nos salió 50 pesos cada chaleco para usarlo todo el día pero acá también te lo alquilan y según los que nos contaron hay más actividades como es con guías que podés ir a otros lugares pero la verdad es que ahí ya tenés que ir pasando por abajo del agua en un montón de cosas y obviamente no lo vamos a hacer con Margui. Así que vamos a conocer la Poza Azul que es creo que el más conocido de acá de Puente de Dios. El tema acá que son 300 escalones para bajar. Me estoy riendo porque después de la subida ya hemos visto gente casi muriéndose porque tiene que subir todos los escalones. Llegamos con una especie de cartel que tiene acá que el fin de semana debe estar hasta las manos de este cartel todos sacándose fotos y todo eso. pero bueno miren lo que es la vista desde acá le voy a mostrar impresionante fue una locura ahora entiendo porque es obligatorio el uso del chaleco o sea tiene una fuerza y vamos a tratar de meternos ahí obviamente yendo uno y uno sí por Margui a Margui ahí no la vamos a meter así que igual agradecemos un montón que no hayan dejado entrar con ella porque si recopados primero te vas a tirar vos porque yo me voy a quedar acá con Margui estamos como abajo de una piedra y acá me voy a quedar sentada y nos tiramos uno y uno porque acá sí que no es mucho es mucho para Margui después hay unas flashitas todo eso que nos dijeron que ahí se puede tirar así que Willy se tira vamos a ponerla GoPro en modo agua así que seguramente no se escuche más nada pero bueno vamos a ver miren el piso no se nota pero sí está lejos uno dos tres y y y ¡Suscríbete! 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 Gente, no saben lo que fue eso Como les digo, me había tirado un Córdoba hace un montón de años En Argentina Pero hace mucho que no me tiraban Y agarro mucho miedo Mucho miedo Mucho porque es muy complicado ¿Cuántos de Dani hay? 8 metros son Un genio Dani acá y los chicos Gracias, gracias por la buena onda ¿Acá cuántos metros son? 4 metros Es que parece que no, pero te agarras miedo Sí, sí, sí Tremendo, tremendo el Puente de Dios Gente, o sea Es una locura el color del agua Adentro, entra todo por un hueco El reflejo del sol Y adentro se ve como fluorescente O sea, es una locura Una locura, hermoso, hermoso Y dice que esa formación de Puente de Dios O sea, de Puente Se dio naturalmente por la excavación del agua Allá está Dani Eugenio El agua, la erosión, perdón La erosión del agua fue haciéndole esa forma A la cuevita donde permite que entre la luz Y adentro hay estalactitas y estalagmitas Así que, nada, espectacular Miren, para que vean desde acá Ah De ahí se tiró Willy Tremendo Es bastante igual, eh Miren lo que es acá arriba como se ve Hermoso este lugar, súper recomendado Creo que hasta ahora de lo mejor que vimos Acá en Tamazopo Y dice que acá hay caños de agua que llevan a los pueblos O sea, que es importantísimo Y me dijo que no se queda sin agua este lugar nunca Y que tuvimos suerte porque hace unos días atrás Todo esto estaba tapado y no nos hubiésemos podido tirar No hay dudas que la naturaleza es una maravilla O sea, las formaciones que hace la naturaleza Es lo más lindo, lo más lindo de todo el mundo Podés ver cualquier edificio hermoso Una construcción hermosa, lo que sea Pero la naturaleza le gana a todo Bueno, ahí llegamos a Chorritos Y más que nada por Margui también para que se pueda meter Ya está metida en el agua la loca Y bueno, está bueno que nos hayan dejado pasar con Margui Porque se vive de otra forma Si no, no hubiésemos venido, obviamente, como habíamos dicho Y disfruta muchísimo de ella Acabamos de agarrar una salida Que no es la salida por donde entramos Y no sé a dónde salimos, salimos al lado de las vías del tren O sea, todo esto son las vías del tren Es un tren de carga enorme Hoy lo viste, ¿no? Hoy lo vimos, sí Pero está re leyendo acá La verdad que súper vale la pena este lugar Sí, la verdad no se pierdan la Huasteca O sea, si tienen pensado venir, vengan Y encima nos contaban que hay una caminata por las vías del tren Que se va hasta Canoas Y hay unos túneles todos Pero, nada, no vamos a llegar a hacerla ahora ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Hermoso! ¡Espectacular! Ya nos pegamos una duchita Y salimos a un nuevo destino de la Huasteca Así que no, no ¡El cansancio! Nos queremos unos pebetes Que nos tiramos al agua Pero nos pegó el cansancio ahora Así que estamos detonados Pero bueno, vamos a buscar un nuevo destino Para dormir Y a ver qué onda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!